Música Básicamente el plan maestro de acueducto alcantarillado es el primero que se ejecuta en uno de los corregimientos después de la cabecera municipal empezamos con el corregimiento de Botero este es un proyecto que cuesta alrededor de 850 millones de pesos una interventoría por 70 millones de pesos y vamos a tener para el caso de Botero más o menos 250 familias beneficiarias en la etapa inicial del sistema del plan maestro de acueducto alcantarillado ¿Qué permite un plan maestro de acueducto alcantarillado? Primero cumplir una normatividad ambiental actual contempla dos sistemas de acueducto uno para las aguas residuales o mal llamadas aguas negras y uno para las aguas lluvias para el sistema de las aguas residuales se le dará una verdadera disposición a estas aguas y se les terminará haciendo un tratamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales en últimas lo que terminamos recogiendo en esta planta de tratamiento de aguas residuales pues se termina, estas aguas se terminan convirtiendo en un abono y así las aguas que terminan saliendo de la planta de tratamiento no afectan tanto a las fuentes de agua esta es una de las grandes bondades de este sistema de alcantarillado con amor y experiencia haremos la diferencia